... León Manjar de Reyes UPL inicia la campaña electoral al Ayuntamiento leonés y lo hace desgranando el programa en materia social para una ciudad desfasada y anclada en el pasado. Los leonesistas han destacado el gran número de personas en riesgo de exclusión en una ciudad muy solidaria que debe potenciar estas ayudas desde la principal institución. Creo que desde el Ayuntamiento se debe colaborar no solo activamente y económicamente sino dotando de infraestructuras y un apoyo real a estas personas. UPL también ha mostrado su preocupación por la despoblación y la falta de actividades y asociaciones para uno de los pilares de la ciudad como es la tercera edad. Muchos jóvenes están yendo y la tercera edad es un punto más importante. Tenemos que dotarles de actividades y dotarles de infraestructuras, de residencias en el que todo el mundo, independientemente de su condición económica, pueda acceder a ellas. El grupo encabezado por Eduardo López Sendino también está compuesto por profesionales que darán una visión diferente a los asuntos municipales en materia social. Diferentes partidos enorgullecen de reunirse con diferentes asociaciones, pues bueno, nosotros tenemos las asociaciones dentro. Los leonesistas han hecho público su programa en la página web del partido y repartirán entre la ciudadanía uno más concreto. Pero en este primer día de campaña han querido explicar, entre otras medidas en materia social, el plan estratégico que seguirá el Ayuntamiento si llegan a la Alcaldía. Gracias. 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 Gracias.